Ella fue mi dulce sueño y mi gran querer Ella fue algo que no pudo ser Ella fue un marco de ilusión y a mí me dio una esperanza de amor Ella fue de todo lo bello que se puede ser Yo quise ser en ella y eso también Pero no pude completar y fui solo en su vida un momento Ella es una canción hermosa de la que Y aunque pasó cuando se suele concebir Se hace recordar feliz Ella fue todo lo bello que se puede ser Yo quise ser en ella y eso también Pero no pude completar y fui tan solo un momento De felicidad mi reina Ella fue mi dulce sueño y mi gran querer Ella fue algo que no pudo ser Ella fue un marco de ilusión y a mí me dio una esperanza de amor Ella fue de todo lo bello que se puede ser Yo quise ser en ella y eso también Pero no pude completar y fui solo en su vida un momento Ella es una canción hermosa de la que Y aunque pasó cuando se suele concebir Se hace recordar feliz Ella fue todo lo bello que se puede ser Yo quise ser en ella y eso también Pero no pude completar y fui tan solo un momento Otra vez Tu cujito ¡Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ella es una canción hermosa del ayer Que aunque pasó cuando se suele concebir Se hace recordar feliz Ella fue todo lo bello que se puede ser Pudiste ser en el sol también Pero no pude concretar y fui tan solo un momento De aquí y de allá con la palma en la mano Ahora, una palmadita, una palmadita Una palmadita, una palmadita Toma un pie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!